O sea, todo esto. Hay un punto que usted dice que es que el pueblo escogido no se ha reunido todavía y que ese ese pueblo está esparcido. La pregunta es. ¿Cómo yo puedo reconocer? ¿Quién es ese pueblo? O sea, porque tiene tiene algo. A lo mejor usan usan el 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 sombrerito judío. O sea, este como quienes son ellos? ¿Cómo uno puede reconocer? ¿Hablan? ¿Hablan este hebreo? ¿Hablan inglés? ¿Hablan español? ¿Cómo uno los puede reconocer? ¿Cómo? ¿Quiénes son este? Ese pueblo que usted está diciendo que no necesariamente está allí en la tierra, que todavía no se ha reunido, que todavía no se ha unido, no se ha unido allí? ¿Quiénes? ¿Quiénes serían? Ok. ¿Cuál es la raza que la gente que está allá? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los que usted dice que están esparcidos por toda esta parte o por todo el mundo? ¿Son? ¿Son? ¿Son de un solo país? Están, por ejemplo, en Puerto Rico, en México, en Costa Rica, en Estados Unidos. Sí, eso es que nosotros estamos diciendo. Los verdaderos israelitas todavía son desparcidos en todas las esquinas del mundo. Ok. Nosotros sabemos eso por medio del libro de Deuteronomio 28. Ok. Yo voy a leer eso primero. Entonces yo voy a leer la profecía que la Biblia dice que nosotros vamos a estar desparcidos en todos los lados del mundo. Entonces, déjame buscar el Deuteronomio 28. Y yo voy a leer y empezar al versículo 15. Ahora, yo no puedo leer todo por el tiempo y de la tema, pero si la gente quiere leer para su mismo, puede leer Deuteronomio 28 de 15 hasta 68. Pero yo no lo voy a leer todo. Lo voy a leer algunos. Ok. Y aquí vamos a leer 28 y 15 y dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos. Ok. Eso es importante cuando llegamos a la próxima. La tema de la si Jesucristo abrogó 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 la ley. Ok, pero pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te entimo hoy que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ok. Y hay una gran lista en todos estos versos de los maldiciones que los verdaderos israelitas. Están abajo de estos maldiciones y ahora otro verso más que va a decir. Aquí vamos a brincar a verso 45 y 46. Y dice y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te persiguirán y te alcanzarán hasta que perezcas por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te mandó y serán los maldiciones. Ahora, ahora yo estoy dando el repuesto de la pregunta cómo podemos identificar estos uno de las maneras quién son los israelitas verdaderos hoy en día. La Biblia dice y serán estos maldiciones en ti por señal que es un señal, un señal te enseña o que algo. Ok, si yo tengo un letrero que dice, you know, este el calle 115 o algo así, un señal, el señal para ver quién son los verdaderos judíos o israelitas, porque yo sé que el mundo dice judío. Ok, la Biblia dice israelitas más veces y serán los maldiciones en ti por señal y por maravilla y en tu descendencia para siempre. Para siempre. Para siempre. So hasta hoy en día los verdaderos israelitas bastan abajo de estos maldiciones y es muy importante que alguien sabe la historia de los supuestos latinos, solo puertorriqueños, son los verdaderos israelitas. Y yo estoy diciendo supuesto porque puertorriqueño, mexicano, dominicano, cubano. Eso no fueron los nombres que nosotros han dado a nuestra gente. Eso fue los conquistadores de España, de Europa. El hombre blanco. Ok, que llegó en esclavitud y dice, oh, ustedes este es un puertorrico. Ustedes son puertorriqueños. Ok, quiere decir que que de mi descendencia, antes de nombrar a Puerto Rico, pues yo puedo, yo puedo ser descendiente judío y puedo ser uno de esos que menciona. Que están esparcidos en el mundo. Exacto. Exacto. Los puertorriqueños y sabemos más de eso. Los puertorriqueños específicamente son del tribo de Efraín por medio de la Biblia, por tribo de profecía y podemos leer eso en el libro de Génesis cuarenta y nueve. Porque esos esos fueron otro profecía que Jacob, cuando él estaba muriendo, él es el protegenio, el primogénito, el primogénito de los doce tribus. Jacob, cuando él perdió con el ángel, ok, él ganó y cambiaron su nombre a Israel. Israel significa, significa príncipe con Dios, príncipe con el poder. Ok, solo es realista, son princes, príncipes de Dios. Jacob, cuando él estaba muriendo, dio un gran profecía a todos sus hijos y los hijos eran los doce tribus de Israel. Efraín son los supuestos puertorriqueños. Sabemos que el tribo de juda hoy en día son que llaman los negros o morenos o que los áfrica americanos. Ok, sabemos que el tribo de Levi son los haitianos. Ok, Benjamín son los haitianos. Ok, y tenemos la lista de todo por medio de la Biblia para enseñar todo eso. Oye, aquí, por ejemplo, en este versículo que trae, que dice el Señor te esparcirá entre todas las naciones desde un extremo de la tierra hasta el otro. Estaba hablando de este momento que estamos viviendo ahora, allí en autonomio. Él está hablando, mira, porque no, no, no te recuérdate que en versículo 46 dice ahí en tu descendencia para siempre, porque hay gente que va a decir, porque yo voy a decir sí a su pregunta ahora. Pero hay gente que va a decir no, eso pasó ya. Sí, y es verdad. Eso pasó en la historia de los israelitas en la Biblia. Cuando nosotros estamos abajo de la Babilonia, de los asirianos, de los griegos, de los romanos, de los persias. Ok, pero también dice en su descendencia para siempre. So hasta hoy en día, si eso no has acabado hasta Jesucristo regresa otra vez para salvar su nación. Como dice la Biblia en el libro de Mateo 1 22, dice que él va a salvar su gente de sus pecados. Si yo digo su gente, señor Cruz, que tú piensas que yo estoy hablando del mundo o que o qué tipo de gente. No te oigo, no te oigo, yo no sé si él está marcado. Él está hablando de la suya, del que él marcó, de lo que él escogió, de lo que él, de lo que él predestinó, pienso yo. Sí, sí. Y cuando tú lees y de qué tribu es Jesucristo, juda, juda y de los doce tribus. O cuando él dice que él va a salvar su gente. ¿Qué piensas? Los doce tribus, no el mundo entero. Sí, sí, sí. Nosotros somos el único nación. Quiere decir que si nosotros no fuéramos de las doce tribus, pues la salvación no es para nosotros. No, no es, no es. Pero como nosotros somos de las doce tribus, sí es para nosotros. Es para nosotros, pero necesitamos regresar a cumplir las leyes. Ok, a seguir las leyes. Eso lo vamos a hablar en otro programa. Yo creo que yo creo que vamos a tener programas de más que hacer. La próxima semana hablamos del tema que teníamos para hoy. La muerte de Cristo eliminó la ley y también vamos a tocar eso de cómo vamos a cumplir las leyes. Hay que cumplir todas las leyes. Ay, mi madre, si hay que cumplir todas las leyes, la cosa está difícil. No, no, mira, déjeme decirte. Yo tengo más de 15 años en esto. Yo no crece, yo no, yo no crece en esto. Y al principio yo era católico por medio de mis padres. Ok, yo fui a una escuela católico. Yo era uno de los niños de servicio de la iglesia también. Cuando yo iba mayor de 18, yo cambié a otras denominaciones. Dejére.